Tanto tengo, tanto soy, tengo claro a donde voy, cada paso y en cada error alcanzare lo mejor Tanto tengo, tanto soy, tengo claro a donde voy, cada paso y en cada error alcanzare lo mejor Es fácil hablar lo que nunca hiciste, pero es triste escuchar todo lo que fuiste Pero no hablaré de eso ya que mi vida esta desnuda, apenas tengo 20 y aun no salgo de esta duda ¿Por qué esta vida es tan cruda? Verdades son falsas como mentiras agudas Y la vida me pega que en la cara haga pesar, que esto es normal Quise crecer bien, como una persona normal, pero si no recibe apoyo dime que vas a lograr A veces hay momentos que quisiera estallar, pero soy feliz y sonrío a la vida en vez de llorar Porque me hice una promesa y a la cima me voy a elevar, porque sé que mi futuro solo yo lo puedo forjar Y sé que no hay un rapero que lo haga como yo, con tanto sentimiento y tanto argumento Y sé que me hago fuerte con el paso del tiempo, seguiré hacia adelante y le mostraré a este mundo que yo soy un gigante Ahora cambiamos la versión, estuve mal, a veces bien, viviendo entre traiciones Tome buenas y malas decisiones por llevarme de mis emociones, pero aquí estoy, solo con mis cojones Buscándole sentido a mi vida, recogiendo un camino como una bala perdida Llegar a la meta y ganar esta partida, porque todo es como un juego de ajedrez Jugaste mal y desperdiciaste tu vida, pero algo sea claro, nunca niegue tu raíz ¿Dónde se creó tu primera cicatriz? A diferencia de ustedes no digo lo que no tengo todavía Ni hablo de droga que mi ser jamás consumiría Porque yo, si camino por la acera Y si vos no cantas cosas sinceras, le irás mal allá afuera Porque un título universitario, eso es lo que me espera Yo sé quién soy y pa' dónde voy Soy alguien que tiene deseo de superación Y llevar mi nación a cualquier rincón Y donde quiera que yo llegue me den mi valor Porque voy a superar cualquier barrera Dios está conmigo y estoy puesto pa' la guerra Con la bendición de mi vieja Que sigue mi sueño y apoya mi carrera Llevo en alto mi bandera Haciendo coro en el barrio Duro rapeando Poco a poco mi nombre se va pegando Y no le paro a los que están criticando Que después son los primeros que me quieren dar la mano A la música, estoy aferrado Puesto pa' los míos y papá Dios está aquí a mi lado Alcen las manos todos los lomeros Que de corazón siguen este movimiento Y demostrando que aquí hay talento Con Dios por delante llegaremos al mundo entero Colegas, oigan un consejo No se rindan y sigan sus sueños Sigan sus sueños, sigan sus sueños Hagan como yo, que no me detengo Hagan como yo, que no me detengo Tanto tengo, tanto soy Tengo claro a dónde voy Cada paso y en cada error Alcanzaré lo mejor Yo tanto tengo, tanto soy Tengo claro a dónde voy Cada paso y en cada error Alcanzaré lo mejor Yo tanto tengo, tanto soy Tengo la cara a dónde voy Cada paso y en cada error Alcanzaré lo mejor Yo me superaré Tengo tantas ganas De mostrarle al mundo lo que yo puedo hacer Tengo una vida tan diferente a los demás Siempre estoy triste y no sé qué hacer Pero yo quiero una vida mejor Quiero demostrarle a mi mamá que soy el mejor Puedo hacerlo como me digan Eso es el mejor Quiero rapiar como nadie Hacerlo como nadie Que mi mamá se dé cuenta Que puedo ser el mejor Y mejor en todo el track En todo el track En todo lo que quiero Yo quiero soñar Quiero vivir una vida llena de libertad De donde la libertad Sea para todo el mundo Que viva todo el mundo Que hangue bacano Y que todo el mundo Sepa lo que hacer Como lo hago Quiero que quien tenga talento Lo demuestre Y que en esta vuelta Rappé con descendientes Tengo claro Todo lo que hago Pa' caro no pagalo Dándolo todo de mí Y nunca me doblo Cada paso Que doy lo calculo Pa' no dar un golpe nulo Y no caer bajo Para mí busco lo mejor Aunque a ti te duela Si no quieres que corones Mejor ruedas Tanto soy pero más Que tú no me creo Lo que me critican Verlo bien Eso es lo que quiero A los demás no les pares Tú eres mucho Y eso es lo que vale Errores cometemos todos Buenas de imperfectos Que te ames Si no aportas en mi vida Te suelto bebé Eh Chamacos Siguiendo los pasos De unos chopos ranas Que no corren a nana Y le dan a la win No querrás Ver el payasí O sí Lograré Mis retas Con los que están de mi lado En verdad crees Que bueno el estado Roban pilas Pa' pilas tener Eh Y pilas tener Y es gracias a usted Tú haces la cosa bien Y todo pasa normal Haz una cosa mal Y te quieren acabar A mi puerta me cejaron Muchos panas se doblaron Muchas mujeres voy a ti Y me traicionaron Solo y solo Voy en este camino Namá mi padre y Jehová Son mis amigos Los panas míos son todos Uno mamá mi embolo En el hospital y en la cárcel Me dejaron solo Tú te dañas porque tú quieres Espera a la hora tuya no te desesperes Ojalá no te pase nada Porque a tu madre que tú le duele No seas feo ni hermoso Pero tenés la boca mucho envidioso Muchachos desmangados Nosotros en el groto Nosotros en el groto Nosotros en el groto La primera vez que iba Salgo a un huevo Lo dejé en el sanco chau Eso nunca te ha pasado Cada paso Que yo doy Le doy las gracias Al señor La perdición a mami Antes de yo salir Yo sé pa' donde voy Y sigo aquí Que me cuide cuando yo Salgo por ahí Me levanto A las cinco Pa' josear el puesto Pa' seguir grabando Pa' seguir comiendo Yo sé Lo que yo Quiero ser Gracias a mami Le doy de nuevo Por apoyarme en esto Que yo quiero ser Solo un guerrero De nacimiento He derramado lágrimas Um Yo sé que muchos Se guían por mi forma Yo solamente sé Que esta es mi norma Yo voy a seguir Echando mi talento Yo sé que ya Voy lo poco que siento Yo estoy activado Yo estoy coronando Chin a chin En la calle Me están escuchando Yo 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 Chin a chin En la calle Me están escuchando Yo 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 Esto es un grupo De nuevo talento Expresando su sentimiento Haciéndole saber al público Quienes son Y quienes sueñan ser En el mañana La letra Representa Junto a Lady MC Rob el RD Alfredo El Panda Black Junior Blow Misaela Para Roo Los Tigres TEMFAMILY Brrrra Misaela Para 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 Misaela Para